¿Y dónde están las chicas? Uno, dos, tres, cuatro amigos Amigos Y dos mujeres sin caminos Y dos mujeres compartiendo mi caricia y amor Solo tengo que llegar desde el cuerpo de mi alma Y dime Dios qué voy a hacer cuando tú quieres vivir Y dos mujeres sin caminos Y dime Dios qué voy a decir Si ahora voy a hacer cuando tú quieres vivir Si ahora voy a hacer cuando tú quieres vivir Si a una la tengo Una dice que me quiere Y la otra también me engaña Las dos son mentirosas Un día dice sí Y la otra también me engaña Y la otra también me engaña Y llora Y llora Y llora Su camino Y dime Dios Por qué me sirve Y al amar los cielos Como yo lo necesito Qué difícil mi destino Dos mujeres y el camino Amar a uno Fatalera Amar a dos Fatalera Amar a tres Comodidad Y amar a cuatro Felicidad Amar a dos Fatalera Amar a dos Fatalera Amar a tres Comodidad Y amar a cuatro Felicidad ¡Salud! Que puede ser señor Producto peruano señor Producto de Lima Sur La gente de Lurín La gente de Lurín Pachacabá La gente de Lurín La gente de Lurín Choríos En la curva La gente de Lurín Choríos ¡Choríos ¡Choríos � Hasta la chorّan ejemplos Vájate Tienes Salud Agüen ¡Choríos ¡Choríos ¡Lobo que estás haciendo! ¡Lobo que estás haciendo! ¡Lobo que estás haciendo! ¡Ey! ¡Cuidado el pollo! ¡Muchacha! ¡La familia Soto! ¡No es que me hice cosa delicada! ... es un charonterizo ... llegó el show de las banderas ... a la pelatina al señorقoyo gorro Que yo le escucho a Chamaquinos ¡Ya va, 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 va! Viene bailando la muchacha Pa'ca, pa'lá, pa'lá, pa'lá Pa'ca, pa'lá, pa'lá Pa'ca, pa'lá Pa'lo, Chaputino Muéguete, muéguete Estamos en julio Y hay que hacer malabares Como el satanás del arca Echopo Eres el araña Eres el araña Eres el araña Mueve, mueve, mueve ahí Mueve, mueve ahí Mueve yale Y yo te llevo Echopo rápido Y yo te llevo Llega el o no? Saco largo Lama 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 paiale no señor Llega el o no? El chavalito saco largo Saco, saco, saco largo te dice Saco, saco, saco la botella Saco, saco, saco largo te dice Saco, saco, saco la botella Lava la ropa, la hecha la ropa, va al mercado Llega el o no? Llega el o no? Eh! 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 Que se pare Que se pare Ya no puede Mis balas de bala Sorpresas tiene la vida La vida me va a sonrisa Muchacha, flaquita Sin llorar, sin llorar Azúcar, la vida tiene sorpresas Así que portate bonito Azúcar, socolla Raíz de mi tierra Sorpresas, eres la vida La vida me va a sonrisa Hiciste todo conmigo Y ahora te va a sonrisa Y ahora te encontró Remedio Puse mi vida Remedio para olvidarte Te busco por la parte Y siempre te bendeciría Y siempre te bendeciría Y siempre te bendeciría ¡Hola! Chórate Guarón Está llegando la torta ¿Dónde está la mancha más alegre? La celulita para arriba ¡Fuero! ¡Uy! Se está buscando Yoma ¡Acharate! ¡Sí, vete ya! ¡Sí, vete ya! Aliminas también de querer mi amor Si sabes tú muy bien Que sufro por tu amor Orgullo se está Besando querida Amores tú tendrás Riquezas hallarás Pero mi corazón Mi cariño no te traje ¡Eso! ¡Sheralalai! ¡Guaro! ¡Dámelo todo! Y la chela La cerveza ¡Vive el Perú! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Amores tú tendrás Riquezas hallarás Pero mi corazón Mi cariño no te traje ¡Hola! ¡Y mueve y mueve y mueve! ¡Y mueve y mueve y mueve! ¡Llego el mueve y mueve! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cintura! Saluda, 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 saluda Feliz de Fiesta Patria, se está saludando Está de verde Ya, no puede, ya ¿Cómo? Ay, ya También hay fruto peruano Sí, sí Ahora el cocha marquino Iván Prado Pobre, hombre, dice la gente cuando me ve tomando